El bosque de los Cienacres ya no es un lugar feliz y tampoco es habitable, así que Winnie Pooh, Piglet, Pooh y Tiger van a buscar venganza contra Christopher Robin después de haber revelado su existencia, así que denle like al video o Winnie Pooh va por ustedes. Christopher Robin sobrevivió a la matanza del bosque de los Cienacres después de que Pooh y sus amigos se volvieran locos. Muchas personas le echaron la culpa por todo lo que pasó, pero otras sí le creyeron y decidieron quemar todo el bosque para eliminar a las criaturas. La gente buscó estos animales y nunca llegaron a encontrarlos, pero de todas formas dejaron el bosque devastado. Tomen en cuenta que toda la primera película en realidad nunca pasó, o sea lo que estamos viendo en esta película es la realidad y lo que vimos en la primera es la realidad de los hechos que le hicieron película para este universo. No sé si me entendieron, pero la primera película no es real y esta segunda película sí es real. Pooh tuvo que encontrar la forma de volver a crear un hogar para todos sus amigos, mientras que Christopher Robin acababa sus estudios para convertirse en doctor. Con el tiempo, Christopher se dio cuenta que la gente no confiaba en él por todo lo que pasó, así que irónicamente también le estaba pasando mal al igual que Pooh y sus amigos. Tarde o temprano las cosas van a tener que cambiar para los dos, pero por mala suerte habrá muchas víctimas en el camino. Ahora vemos a tres mujeres a las afueras del bosque de los cien acres. Están en una casa rodante intentando contactar con los espíritus de los animales, no hay respuesta, pero cuando una de ellas les pide a los espíritus que manden una señal, toda la casa empieza a moverse, se asustan y una de ellas quiere salir a investigar, pero aquí empieza lo malo. Pooh llegó para acabar con una de ellas, esta otra corre hacia la puerta, pero Pooh también llegó. De la nada saca su superfuerza y levanta la casa rodante con sus propias manos. Ella sale por la ventana y Pooh volta a la casa por completo. Todo se comienza a incendiar. Ella quedó atrapada en una trampa y Pooh la alcanzó. Ninguna de las tres sobrevivió y Winnie, Pooh y sus amigos ganaron esta batalla. Christopher desperta de un trance y se encuentra enfrente de su psiquiatra. Ella le pregunta si se acuerda de algo de lo que vio en la sesión. Él responde que revivió los buenos momentos con Pooh, Piglet y su mamá, hasta que todo se volvió malo. La psiquiatra le comenta que tiene que tener paciencia mientras van avanzando en la terapia. Al salir, Christopher se encuentra con Lexi. Ahí notamos que él no quiere involucrarla y quiere que se aleje, pero Lexi contesta que no se irá a ninguna parte y que lo apoyará todo el tiempo. Christopher le explica que no quiere que pase lo mismo que pasan sus papás, ya que a ellos los acosan en la calle y vandalizan su casa. A Lexi no le importan estas consecuencias, ella lo deja en su casa y cuando Christopher saluda a su papá, se da cuenta que pintaron la palabra asesino. Él se disculpa, pero su papá lo abraza, sabe que no es su culpa y que algún día todo cambiará para bien. La policía encuentra la casa rodante destruida y todo lo que hicieron Pooh y sus amigos. Más tarde, el novio de una de ellas y sus amigos entran al bosque. Su misión es encontrar a Pooh y los demás para vengarse. Pooh vuela por encima de ellos y llega a la guarida donde está Pooh y los demás. Pooh está furioso por la traición de Christopher y Piglet comenta que nunca más confiarán en nadie. Pooh escucha todo eso y Pooh logra convencerlo de que no pueden quedarse allí para siempre volviéndose más débiles cada día. Los hombres que buscan venganza caminan por el bosque, pero se dan cuenta de que algo se mueve cerca de ellos y entran en alerta. Uno se separa del grupo y de la nada Piglet ataca a los otros dos. El principal del grupo le apuntan y le da un headshot sin pensarlo, pero el que se encuentra solo es atacado por Pooh. Los dos encuentran a su amigo mal. No saben quién le hizo eso y en ese momento Pooh los ataca. Ellos quieren acabar con él, pero Pooh voltea todo y acaba con los dos. Pooh descubre el cuerpo de Piglet y el que tenía el disparo en la cara está vivo y despierta. Camina por el bosque hasta que no aguanta más y se desmaya. Christopher está trabajando en el hospital atendiendo a un niño. Su jefe médico lo llama para hablar seriamente. El doctor le explica que no tiene otra opción más que despedirlo, ya que muchas personas se están quejando con el hospital por haberlo contratado. Especialmente ahora que acaba de salir la película de terror que cuenta toda la historia. Que si no la han visto, aquí les dejo el video de la primera parte. En eso, el que sobrevivió entra al hospital en una camilla y los doctores corren para salvarlo. Christopher vuelve a su casa y les cuenta la mala noticia a sus papás. Su mamá está penada por su hijo, pero su papá comenta que no le sorprende para nada, ya que hoy en día las personas siempre querrán evadir los escándalos. Así que todo el tiempo se irán por la salida fácil. Su mamá le dice que ya es hora de comer y le pide a Christopher que vaya a buscar a su hermanita. Ella es Ella. Christopher entra a su cuarto y se entera que ella está arreglando y jugando con sus juguetes de niña. Ella le comenta que no quiere que nada malo le ocurra a la familia y él le promete que eso nunca pasará. Después, un papá y su hijo se encuentran en el bosque observando pájaros. El niño le está contando todo lo que ve con los binoculares, hasta que se asusta al ver a Boo en uno de los árboles. El niño se va toda hostia y se esconde detrás de un árbol cercano. Su papá no tiene idea de qué está pasando. En eso, Boo baja y se lo lleva volando. Más tarde escuchamos cómo el niño busca a su papá por el bosque y vemos cómo una pierna o no sé qué sea, cae un río desde el cielo. Christopher tiene otra sesión con su psiquiatra. Ella lo hipnotiza con tal de que se acuerde exactamente de todo lo que ocurrió en su pasado. Christopher se ve a sí mismo de niño. Estaba pasando el rato con una versión joven de Boo. Boo comía carne cruda, pero Christopher siempre lo vio con normalidad. De ahí, las memorias de Christopher pasan a los tiempos que compartió con su hermano y descubrimos que un día su hermano fue secuestrado en un coche. En ese momento, Christopher despierta de golpe. Está impactado porque nunca había logrado acordarse de ese trágico momento. Está muy triste y se echa la culpa por no haber hecho nada por su hermano. La psiquiatra intenta calmarlo. Le pone claro que no fue su culpa. Más tarde, le cuenta todo a Lexi. Ella está muy feliz porque ya es un avance importante. Le comenta que está impresionada como después de tantos años, nunca nadie pudo encontrar a su hermano ni al secuestrador. También nos enteramos que Lexi se dedica a ser niñera y ahora mismo está en la casa de un niño cuidándolo. Christopher le agradece por todo el apoyo que le da y se disculpa por haberla alejado tanto tiempo. Lexi entra a la sala y se da cuenta que el niño está viendo la película de Winnie Pooh 1. El niño le pregunta si esa no es la película de su novio, a lo que ella le explica que en primer lugar no es su novio y en segundo, la película cuenta mentiras, ya que así no sucedió. Lexi se da la vuelta para apagar la tele, pero cuando quiere decirle al niño que ya se vaya a dormir, ya no está. Ella lo busca por el cuarto. Él la asusta por la espalda y Lexi lo persigue hasta que el niño sube. En otro lado, la policía encontró la guarida de Pooh. Entraron a investigar. Una puerta se abre. Ellos entran y descubren varios cuerpos colgados. Los policías quieren escapar, pero Tiger empieza a acabar con ellos de uno por uno. Christopher habla con su mamá sobre su hermano y ella le cuenta que después de la tragedia nada volvió a ser normal. Todos se sentían vacíos y su esposo cambió de ser alguien alegre a estar deprimido todo el tiempo. En eso, el papá de Christopher entra al cuarto y le cuentan lo que pasó en la última sesión de terapia. Su papá le explica que debería de tomar más sesiones con su psiquiatra, ya que eso lo podría ayudar a recordar quién secuestró a su hermano y así podrían reabrir el caso. Por la noche, Christopher usa su laptop para buscar información sobre secuestros y niños desaparecidos. Pero acaba encontrando noticias sobre un doctor llamado, este hombre era especialista en genética y se dedicaba a experimentar a inhumanos y animales, Arthur Gallow. Pero cuando su casa se incendió, la policía entró y lo descubrió todo. A la mañana siguiente, un oficial visita a Christopher y le cuenta que los últimos días ocurrieron varios asesinatos brutales. Esto es similar a lo que pasó años atrás en el bosque de los cien acres. El policía le pregunta qué estuvo haciendo la noche anterior, y ahí Christopher se da cuenta que lo están tomando como sospechoso. Él responde que solo estuvo en la casa de sus papás y se fue a dormir. Así que la policía continúa con preguntas. Por la mañana, Christopher va a visitar al hospital al que sobrevivió al ataque de Pooh y le pregunta qué fue exactamente lo que pasó. Él no puede hablar por el disparo, así que escribe en un pizarrón que Christopher siempre tuvo razón por lo que vivió en el bosque. Él se desespera y le pide que le cuente todo lo que vio con detalles. Así que escribe que ellos le hicieron esto y se saca las vendas de rostro para mostrarle cómo quedó. En eso, el conserje del lugar se acerca a la ventana y Christopher se da cuenta al instante que esa persona fue el secuestrador de su hermano. Se va a toda hostia a buscarlo, pero él ya no está. Ahora, este bro se está bañando. Camina por su casa y se encuentra partes regadas en el piso. Él sigue caminando hasta que Pooh lo ataca y le tira algo en la cara. Pooh lo remata y acaba con él. Christopher está esperando fuera del hospital hasta que ve salir al conserje. Se llama Cavendish. Lo sigue hasta su casa. Él logra entrar colándose por una ventana y entra a la cocina portando algo en la mano. Christopher sube las escaleras y encuentra al señor sentado escuchando una radio donde se escuchan las transmisiones policiales. Él lo confronta y le dice que sabe que es secuestrador de niños. Cavendish quiere calmarlo, pero Christopher le advierte que si no le cuenta la verdad, va a acabar con él. El señor le confiesa que él trabajaba para el doctor Gallup y que éste le ordenó secuestrar personas a cambio de pagarle sus deudas. El conserje siempre estaba borracho y un día se topó con una pijamada llena de niños y los raptó. Christopher le pregunta si es que siguen vivos, pero él le explica que el doctor experimentaba con los niños cambiando sus genes y mutándolos en animales. Christopher le pregunta si siguen vivos, pero le responde que Gallup experimentaba con los niños cambiando sus genes y mutándolos con animales. Después el doctor fue descubierto y tomó la decisión de deshacerse de toda la evidencia matando los experimentos y los enterró en el bosque de los cienacres. Cavendish no pudo con la culpa y terminó acabando con el doctor. Pero tiempo después, los niños despertaron y salieron de sus tumbas caminando como si nada, revelándonos que el hermano de Christopher Robin es Pooh. Finalmente, Cavendish le explica que estos monstruos ahora tienen una capacidad increíble para curarse. Se disculpa por todo lo que hizo y se automata en frente de Christopher. Lexi va a revisar al niño que está cuidando, pero en eso escucha ruidos extraños dentro de la casa. Ella saca al niño de la cama y vemos como el abuelo quiere llamar al niño, pero como no contesta y él es policía, pide a la estación que envíen patrullas a su casa. Lexi y el niño se ocultan. Él enciende su coche de juguete a control remoto y lo envía abajo ya que tiene una cámara. Avanza y los dos pueden ver claramente a Pooh en la pantalla. Pooh sube las escaleras, se acerca al escondite de Lexi, pero ellos ya no están. Escapan bajando y pasando al lado de Pooh. Cuando Lexi y el niño se van a toda hostia, se encuentran con dos policías. Lexi les cuenta todo lo que acaba de pasar y el oficial ordena a otra policía que revise la parte de atrás. La policía entra, revisa todo con su linterna y de la nada, Pooh agarra del cuello y empieza a horcarla. La policía se defiende. Este la suelta, pero no la deja ir y le quita el brazo. En su coche, Christopher se pone a escuchar unas grabaciones donde Gallup cuenta cómo experimentó con los niños. Los niños se resistían, pero el doctor tuvo que seguir a como dé lugar para poder mutarlos y convertirlos en seres poderosos, más fuertes que los seres humanos y hasta con habilidades regenerativas. El doctor poco a poco se va dando cuenta que está creando monstruos y tarde o temprano se va a convertir en una presa para ellos. Lexi habla con la policía, les cuenta todo lo que pasó y el niño le muestra al oficial lo que grabó con la cámara de su coche. En eso, Christopher llama a Lexi y le cuenta que hay asesinos sueltos en el pueblo. Ella cree que existe la posibilidad de que estas criaturas ahora quieran ir a la casa de Christopher y lastimar a sus papás. Más tarde, Pooh llega a la casa de los papás de Christopher y vemos que su papá está jugando con ella. Por otro lado, la mamá está en la cocina. Abre el lavavajillas y nota que todos los cuchillos están mal puestos. Pooh se pone enfrente, agarra su cabeza y la golpea. La mamá grita de dolor. Su papá escucha todo y él deja a él en su cuarto y baja a investigar. Ella baja a sus talas escaleras y escuchamos el grito de su papá. Pooh se encuentra cara a cara con la niña, pero no muestran qué pasó. Ahora Pooh entra a su antigua habitación, ve sus juguetes antiguos, dibujos y finalmente se encuentra con una foto del mismo de niño. Después, Christopher llega toda hostia a su casa. Entra y encuentra los cuerpos en la cocina. Christopher Robin se tira al piso, llora y grita de rabia. Al instante se acuerda de su hermanita, sube a buscarla y no la encuentra por ningún lado. Él ve la foto de su hermano y se da cuenta que Pooh se la llevó. En una fiesta, varias personas bailan, pero de la nada Pooh y Boo entran al lugar. Pooh se acerca una pareja. Este bro le comenta que su disfraz está padre y Pooh le da un putazo porque quiere y porque puede. Ella entra corriendo a la fiesta para buscar ayuda, pero Pooh le arranca la cabeza enfrente de todos lanzándole su trampa para osos. Todas las personas entran en pánico y Pooh acaba con ellos de uno por uno. Christopher llama a Lexi, le implora que se quede donde está, pero cuando ella le pregunta qué está pasando, él no quiere contarle que encontró a sus papás muertos y que todo está yendo mal, así que le cuelga. Él escucha por la radio que hubo varios problemas en una fiesta. Lexi intenta convencer a los policías de que le ayuden a encontrar a Christopher, pero como no la toman en serio, se va sola. Los sobrevivientes de la fiesta están escapando por un pasillo, pero Pooh los alcanza rápidamente ya que comienza a correr en cuatro patas. Un grupo de amigos se meten dentro de un cuarto y Pooh no puede acabar con ellos porque cierran la puerta. El resto del grupo no tiene tanta suerte, ya que son acorralados por Tiger. Empieza a jugar con ellos, las luces se apagan, él se mueve de un lado al otro hasta que de la nada le corta el cuello a uno de ellos. Todos corren por diferentes partes y el último hombre en pie sube las escaleras hasta que Tiger acaba con él, después acorrala una mujer y también acaba con ella. Christopher está corriendo a la fiesta y se encuentra con un montón de cuerpos en el piso. En eso, Lexi entra a su coche y rastró la ubicación de Christopher con su teléfono. Pooh y Tiger siguen jugando con todos, están acabando con todos. Christopher sigue buscando a alguien con vida, pero sólo encuentra a todos muertos. Lexi intenta llamarlo, pero no le contesta y vemos cómo Boo le está persiguiendo desde el aire. Christopher Robin agarra la pistola de Cavendish, decidió a buscar a las criaturas para matarlas de una vez por todas. En ese momento, ella cae en frente de él, lo reconoce y le dice a Christopher que lo siente por no haberle creído y por todo lo que tuvo que sufrir. Tiger se acerca por detrás, los dos se ven cara a cara, pero Christopher le dispara. La chica agonizante agarra de los pies a Tiger para que Christopher pueda apuntar mejor, pero Tiger acaba con ella. Christopher se queda ciego por un momento y no puede disparar bien, así que Tiger aprovecha para escapar. Del otro lado, Boo siguió arrancando cabezas. Está acabando con todos. Y después de terminar esto, Boo escucha los gritos de Christopher y sale corriendo con una motosierra. Por alguna razón, Christopher sale afuera en medio de la lluvia y se encuentra cara a cara con Boo. Él le pregunta dónde está su hermana, pero Boo no le responde y enciende la motosierra. Christopher agarra un tronco y comienza a golpear en la cabeza de su hermano. Boo lo tira al piso de un golpe. Acerca su arma a la puerta de un coche y como por arte de magia, las chispas se encienden y ahora Boo tiene una motosierra en llamas. Christopher escapa y se esconde dentro de un carro abandonado. Boo lo busca y lo ataca. La motosierra traspasa la puerta del coche y se queda atorada. Christopher sale, cierra la otra puerta, pero este rompe la ventana y sale por ahí. Lexi entra al bosque de los cenacres. Está buscando a Christopher y Boo se acerca cada vez más, pero al final nunca más aparece. Ahora Christopher también entra al mismo bosque y Boo recupera la motosierra. Christopher corre lo más que puede, pero acaba tropezándose y Boo lo alcanza. Esa madre levanta la motosierra, pero cuando está a punto de matarlo, decide detenerse. Boo se da cuenta que están parados al lado de lo que fue su tumbaños atrás. Boo se ve a sí mismo de pequeño y Christopher aprovecha para disculparse por todo lo que pasó. Él quiere recuperar a su hermana, pero Boo lo agarra del cuello y lo empieza a horcar hasta que Lexi llega corriendo a atacarlo. Ahora Lexi es la que lo está horcando, pero este es muy fuerte, se la quita y quiere acabar con ella. Christopher agarra un hacha y grita para llamar la atención de Boo. Su hermano deja en paz a Lexi, se da vuelta y Christopher lo ataca con el hacha. El cuerpo de Boo cae en su tumba. Christopher se disculpa por lo que hizo, ya que era su hermano. Lexi está muy confundida después de oír eso, pero de todas formas intenta calmar a Christopher porque se está echando toda la culpa. La policía llega al bosque y los dos se acercan malheridos. El oficial le cuenta a Christopher que su hermano está bien y en ese momento él la sale de la patrulla y lo abraza. La patrulla los lleva a casa y durante los créditos podemos ver que Boo recupera los restos de Pooh y Piglet y jura que se vengarán de Christopher, ya que los cuerpos podrán regenerarse. Recuerden que esta saga ahora es un universo cinematográfico. La siguiente película que vamos a ver es la de Bambi, va a haber una de Peter Pan y mejor les dejo este video explicándoles las siguientes películas del universo de Winnie Pooh. Tenemos el universo cinematográfico del Pooh-niverse. Todo empezó el año pasado con Winnie Pooh Sangry Miel, donde Pooh y Piglet se quieren vengar de Christopher Robin por haberlos abandonado y pasado hambre. Después viene Winnie Pooh Sangry Miel 2. A esta película se integra Tiger y Boo. Los cuatro ya no quieren vivir en el bosque de los cienacres ocultos, así que se van a la ciudad donde vive Christopher Robin para desatar el caos. En diciembre se estrena Bambi The Reckoning. Aquí Bambi va a buscar venganza por la muerte de su mamá. Y después viene Peter Pan's Neverland Nightmare. Vamos a ver cómo Wendy intenta encontrar a su hermano Michael. Lo secuestró Peter Pan y se lo llevó a Nunca Jamás. Campanita no va a ser lo que pensamos. Ya después es Pinocho Unstrong. Esta puede tratar de la necesidad y deseo de Pinocho en convertirse en un niño de verdad. Y todavía no se confirma, pero en el universo puede estar la Bella Durmiente y el Sombrerero Loco. Pero todo va a terminar con Puniverse Monsters Assemble. En 2025 todos estos personajes que nos presenten en las películas se van a reunir para enfrentarse a algo que no conocemos. Claro que sí. Derecho. 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 Derecho.